¡Hola gente! Sean bienvenidos al capítulo 5 de Diminutos y estoy aquí con Salvatore Moran Apu y está Alioli pero no puede entrar Estamos a la espera de que entre... son errores del Minecraft, eso es un pedo a veces pero grande Y mientras vamos a ocupar, vamos a empezar este capítulo, en el pasado nos quedamos que la papa la pudimos conseguir Y vamos a plantar papas porque la verdad no nos renta mucho el trigo porque 3 de trigo hacen un pan Pero la papa, la verdad que sí, están tratando de conseguir polvo de hueso para hacer crecer las papas Y yo con la puerta, no, con el escudo de Fortuna 2, vemos si nos da más papas ¿Cuántas nos dio? ¡Cinco! ¡Hola! Me dio cinco papas de una, eh Creo que esto sí nos va a cundir de muy buena comida Vamos ya a quitar, yo voy a quitar todo esto porque prefiero plantar papas gente, siempre, siempre, siempre Mejor papas que por ejemplo trigo o cualquier zanahorias o lo que sea Las papas es lo que, eh, más beneficios te da Dejen buscar o me voy a craftear una... Tengo madera, sí Me voy a craftear una asada Un idioma de morán, tienes que decirlo ¿Cuál es el idioma de morán? Potatoes Unas potatoes ¿Perdón? Si morán, potatoes para que nos entiendas Oye, yo hubiera querido que cuando mi mamá llegara a trabajar no me pelara y se pusiera a jugar Y que, oye jefa, pues qué pedo Es muy tarde, ya que se duermo Bueno, sí, eso sí Yo de chavito sí me dormía como a medianoche Aunque mi papá ya a las ocho nos acostaban, pero no podía dormir, me quedaba viendo la tele Si era martes me veía otro rollo Si no veía Yetix, creo que así se llamaba, Yetix Un canal Ajá, Yetix, sí Y ahí yo veía Yetix en la noche, ya salían los programas de los niños grandes Había uno que era de un científico y una científico Y eran dos chavos que eran como súper inteligentes No me acuerdo cómo se llama O en Nickelodeon veía Letemes a la oscuridad Ah, bueno, sí daba miedo No, sí daba miedo, la verdad, sí estaba bien cagado Es uno de los que eran niños, ¿no? Es uno de la fogata, ¿no? Sí, se contaban en una fogata y empezaban a contar historias A contar historias, ¿no? Ah, pues sí, sí, no, mire Uf, como me encantaba, mire Nada, Lioli dice Mira, güey, desconectate y conéctate a tu red de wifi o algo así Tiene que haber un error en eso Porque a ellos tres sí los deja entrar A lo mejor que A lo mejor que intente con sus datos Sí, por eso le digo lo de las redes A lo mejor puede tener problemas con las redes Sí, 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 escúchame A ver, necesito el polvo Sí, échale Ya puse a cocinar casi un stack de papas ¿Dónde estás? Está medio lag esto, ¿no? No, no Ahí está tu internet Si me va mal lag a mí, entonces ahí sí les va casi a todos Pero yo les digo cuando a mí me vaya lag Y que León pasa a la final Ahora falta el... Se va a cumplir otra vez La historia León cruzazul Veintitantos años después No manches Equipo, ¿le vas, mora? ¿De qué? A ninguno Ah, no, le tienes que ir a uno, a huevo Escoge un equipo, mora No, no, no O a las crecer, pónselas, pónselas a las papas A las crecer Lleva tres cada uno Tres de los potatoes Ah, las sweet potatoes fries Uy, fries, sweet potato food Eso, mora, dale la... Diles, háblales a los de Jack Diles, les voy a hacer millonarios Hagan pinches curly fries de sweet potatoes Y me cae que me brinco de mojado para comerlas Ay, aquí se pasó Qué quiero Tu, tu, tu Tu, tu, tu Bueno, pues esto Tengo un chingo de papas Ahí está Ahí en los hornos va a haber papas Ahora Cargo de... Tengo hacha Este es un hacha de piedra Herramientas Miren cómo dejó mi Nancy Comodado todo esto Eso, Nan Hoy si no dio señales de vida, ¿verdad? No puso nada Dijo que iba a tener mucho trabajo Espero que sea trabajo Y no estés en otro lado, Nancy Porque tú y yo vamos a tener problemas ¿Escuchaste? Sé que vas a ver este capítulo Nada de niños Tú a tu edad no puedes andar con niños Ni nada de eso Estás muy chiquita Ay, un baby zombie Los odio Sale, sale, sale Vamos a ir a duplicar pollos ¿A dónde vamos a ir ahora? Pues a tu corazón No se puede ir Ya la han tratado varios güeyes Y pues no Bueno Bueno, esperemos a que crezcan esos pollos ¿Y cómo vamos aquí? Bloques, basura Comida A ver, aquí hay papas Pero no están cocinadas Necesitamos cocinarlas Ya se están cocinando en los hornos Eh, no Cucinamos con madera El carbón lo utilizamos Para hacer antorchas Porque no tenemos mucho Pero ya si quieren ¡Hala madre! Bueno Ya si quieren papas Ya ocupan comida Ya hay en los hornos Ah, hay que ponerle madera A todo Creo que rinde más Si las hacemos slabs Dejen algo de slabs No, pues perdió el equipo La chivas Y Nancy le va a la chivas Además se cae de estar llorando En algún rincón del país Pero Nancy Yo te abrazaría Y no sufriría Chiquita Ah, ahorita Están dos y con Ahorita que no estaba Pero No, es que escuché la directa ¡Goraro! ¡Ya! ¡Se corta! ¡Ale! El que está 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 Está con los zombies También hay uno de De esqueletons Eskeletons Eskeletons Con unos potatoes Vamos a comer Potatoes Con unos bones We have chickens Aquí al ladito Para hacer unas bones Unas bones ¿Quieres fried chicken Moran? Para ponerlo en lava ¿Cómo fuese? ¡Moran! ¡Oh! ¡Ya! Creo que estos niños Son muy imaginativos ¿Qué pan se va a Loli? ¿Si puede este? A Loli No se puede ¿Qué pedo, güey? Mejor Mañana le cal No, mañana no puedo El lunes Le calamos desde temprano A ver cuál es el puto error Pero Se me hace Oye, si quieres Te sales A ver si él puede entrar aquí ¿Me salgo del Minecraft? Ajá A ver si él puede entrar No lo saco Pero a ver Me va a salir, güey Me va a salir Voy a poner pausa La grabación Y nos salimos A ver Ya estoy listo Ya estoy adentro Ya, a ver Tienen de entrar Sigo cocinando La papa Las potatoes Por favor Todos en los comentarios Mandarles saludos A Moran en inglés Porque se me hace Que no les han entendido Cuando comentan Todos quiero que agarren En este video Hagan un comentario Lo ponen en español Y luego van a Google Traductor Lo traducen Porque si Moran No va a entender No nos va a entender A ver ¿Cómo va lo de las ¿Cómo va lo de los huesos? Ya pudo Ya se unió ¿Ya se unió? ¿Listo? Sí Ahorita nos va a teletransportar A todos Ahorita se ve todo negro ¿No? Se ve todo oscuro Ahorita nos tepea A todos a base Y ya venimos Y continuamos ¿Listo? Ajá Nos tepea a todos ¿Dónde estás tú? Vámonos Vamos a base Tiene cara de libro Bueno pues Salioli Ya te sabe las reglas Espero que hayas visto Los capítulos anteriores No puedes ir a ningún lado Pregunta Antes de hacer algo Cooperar Esto es cooperativo Ahorita hay que hacer crecer árboles Porque ya la madera Ay me caí Bueno y ¿Dónde dejaste la tefa tú? Ya estás dormida ¿A poco nunca has aplicado la de La de Ya está dormida Pero pues la tengo que despertar Por circunstancias De fuerza mayor Dios Si aplicaba esa Yo llegaba bien tarde Y de que Oye Estabes dormidita No mija ¿Sabes qué? Te me levantas Porque Se está Como tamalito Como tamalito Como tamalito No niños No No ahorita no El stream sigue En el stream Como tamalito Como tamalito Jefe 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 Hay que hacerse herramientas Háganse herramientas De piedra Si a mí ya se va a romper Mi spa ¿Dónde hay piedra? Bueno Todavía hay piedra Solo ocupen la piedra Necesaria para herramientas Así porque no tenemos bastante Hasta que vayamos Hagan Hagan checkpoint En las camas Si vamos a dormir Vamos a dormir Todos a dormir Para que una vez También tenga este Ali Spawner Todos a dormir Acuéstense Pico Piedra Palabra Pacha Se van a dormir En la de Nancy A ver ¿Cuál es la de Nancy? Esta es la de Nancy No Morán ¿Dónde está? Oh Es un mini zombie Me caí ¡Ora! ¡Mátelo! ¡Mátelo! Es que ahora Ahí está ¿Dónde está Morán? Me tiró un zombie ¿Pero no te spawneas Al lado de la cama? Uy Acá hay un mal Eskeletons Eskeletons Sí Son los Eskeletons Ándale Morán ¡No tenemos media hora! ¡No! Perdón Si es un eskelet A mí me van a matar Es un eskeletón 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 Es que ni es esa ¿Dónde está? Es un eskeletón El eskeletón Arriba león señores Del día que vean este video No importa Arriba león Ahí voy Ahí voy Ok ¿Ya? ¿Dónde está el estado? Ah, momis Sale león Ya, vente tú ¡Ale, ole! A dormir Eh, Morán 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 Párate de ahí Por favor Esta es tu cama Esta es de Nancy Esta es la cama de Nancy Y aquí no se duerme nadie Allá con Apu Ándale Allá con Apu Para pasar el reporte A la Tefa ¡Ihhh! Ya duerme Morán Allá con Apu Ándale Morán Morán Con Apu ¡No! No muerdo Morán No, Morán A ver Morán Allá con Apu Allá está una cama ¡Ihhh! Foto Screenshot Foto ¡Ihhh! Esto lo va a ver Tefa Esto lo va a ver ¡Ah! ¡Mérate! Ya, ya Duérmense todos Ya, acuéstense Ya todos acuéstense Ya, estoy durmiendo Eh, niños Ya saben qué hacer Le toman un screenshot Por favor Y se la mandan a Tefa ¿Quién se durmió Al lado de Apu Otra vez Otra vez Y todos le dijimos No, Morán Ahí no Y ella dijo ¿Qué? ¿Y qué? Yo pago Yo por eso pago Para dormirme Donde yo quiera Y se puso Toda agresiva No respeta No respeta No saben cómo es Él escoge su vez Oh, es que a lo mejor No le, no nos entendió Él tiene que decir ¡Moof! ¡Moof! No entendió Pues ya nada más Hemos que hacer más árboles La madera Déjate Oh, huesito Wake up, Morán Wake up Le tenías que decir Wake up, Morán Wake up Wake up This is not your bed Jala, Vir Clases de inglés Con Tefa He's gonna kill me ¡Oh! No, si la Tefa Le dio permiso Sí, güey La Tefa le dijo Vos hombres Ya está acostumbrada A eso del poliamor ¡Hora, pinche llama! ¿Y esta llama aquí? Es el salvator Sí, llama Tengo pasos de huesos Pero bueno Sí Ya no tengo Dejo cosas de madera aquí ¿Dónde va la basura? Bloques, armadura ¿Dónde es madera? Mi chiquita no hizo Bloques de madera Si aquí está madera Me dejaste huesillos Sí, yo te las dejé ahí Yo te los levanto Ya, ya Ahora sí Hay bastantes papas Yo creo que ya tenemos Suficiente Vamos a tener una de la comida Disculpen ¿Dónde? ¿Dónde había piedra? La comida va arriba Grins, basura Vamos a esto acá Y pues Yo creo que Ya vámonos Vamos a agarrar bloques ¿Qué tenemos muchos? No, pues no hay muchos bloques De algo De la piedra como tal No la usen Para hacer bloques Pues ya Yo me llevo Llevo Veinticuarenta y siete De lana Y agarro Poquita comida Aquí la dejé Está toda la De comida Y vamos para allá Y vamos para allá Y una vez Ahí deja esos saplings Vamos Vamos para el caballo Zombie Hay que estar bien atentos Tráiganse A ver Espada A ver todos Traen herramientas Espada Hacha Y Espada A ver Dame piedrita Me voy a hacer ¿Ora? Espada Hacha Antorcha Espada Hacha También yo traigo Un stack de antorchas Espada Pico Pico Espada Y hacha Yo creo Yo traigo una Una pala Un poquito de madera Extra Y Yo traigo un poquito De madera Y pues Ya Y comida Comida Sí Cada quien Comida Palos Bueno Vamos para allá A ver Tomarnos la miniatura ¿Cuánto falta de sol? Medio día Menos ¿A dónde Llevamos? Al caballo Zombie La piñata El caballo Bueno ¿Y cómo nos tomamos? La miniatura Se ve Hasta arriba ¿Saben qué? A quitar bloques Quiten la cabeza De la llama Para agarrar bloques Y hacer una escalera Porque Ok Oye Tengo ¿De qué es esto? ¿De qué es esto? ¿De qué es esto? ¿De qué es esto? Oye Si ¿Es de alfombra Todo? Si quieres Todo es de Lana ¿Hora? ¿Qué pasó? No, si le van a hacer Falta bloques ¿De qué es esto? A ver Estamos quitando aquí Esto ¡Ah! Casi Calla Ah, tengo Acá teníamos A ver A ver Para allá Creo que tengo Unas tijeras Eficiencia 2 Pero no me las quería acabar Es que ¿Para qué más puedo utilizar Unas tijeras Eficiencia 2 ¿Tú? Aquí Por ahí Yo creo Le entramos Por la cola Ahí Morán Ya traen bloques Ellos Déjalo Ya no traigo Para hacer doble Como que Pónganse De acuerdo ¿No? Dale Ahí Dale Ahí Dale Ahí Vamos a entrar A ver ¿Qué hay? ¿Qué es esto? ¿No necesito la miniatura? A ver A ver A ver A ver A ver Acá Acá Para la miniatura Para la miniatura Morán Bloques Yo traigo Vénganse Súbanse Ya Súbanse Ya vénganse Todos Vamos a hacer El de la miniatura Lucha en miniaturas Ahora No ¿Qué pasó? Bueno Hombre 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 Esto es como Yo soy como diminutos Pégate más a mi salvatoria Así Todos pegados Ahí Otros Ahí 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 Shifteando Pégate Mola Mira que venga Salvatore Todos gorditos Y bonitos Para la foto No se muevan Listo Foto Listo Ya estuvo Vámonos Vamos a ver Quien nos va a matar Dentro de este Pinche caballo A ver ¿Por dónde le van a empezar? Por la cola Siempre Empiezo Por ahí Wow Hola 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 Esperen si Esperen si No se peguen Porque ahí Es que lo he hecho adentro Hola Ahí El bloque es de slime Guárdenos bloques de slime Oh Cálmate Pinche esqueleto Te voy a romper tu madre Hijo de su Ah Voy a parar Sí Está Ahí ¿Tengan las antorchas? Necesitamos iluminar Sí Necesitamos iluminar Un buen ¿Qué me quemó? ¿Qué me quemó? Ay Dios Perdón Hay obsidiana No No Pues que tú Siempre estás ardiente No es que te hayan quemado Las que vienes No la puedes quitar Hay un creeper Una mesa de encantamiento ¿En serio? Ahí déjala Déjala Yo pico todo eso Yo traigo el pico de hierro Ahorita Para que Ponla donde estaba No quiten bloques Que no sean Porque Quiero ver Dónde estaban El porqué Y que la gente vea Y que la gente vea El O sea Lo que hay de los mapas Porque a fin de cuentas Nosotros Tengan en cuenta Que nos están viendo Niños Que quieren saber Cómo va lo del mapa Y todo eso Iluminen 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 Lo más que puedan Ya la vi Esto ¿Dónde estaba? Esto aquí ¿En un cofre o qué? Hasta acá al fondo Sí Para la otra No saques nada Porque De eso no se trata La serie Se trata que todos Vean Y no quites bloques En serio Hagan caso Porque si no Quien no haga caso No vuelva a venir a la serie Entiendan Que Nos están viendo En el canal ¿No? Y que hay gente Que quiere ver De dónde sacaste Tú dos manzanas doradas Cosa que tú No estás grabando Entonces no hay manera De que ellos vean Ok Y de ahí Eso es lo que tenemos Que hacer Cualquier cofre O así nomás Llegan aquí Allá Ven y ya está Lo que podemos quitar Es Ahí voy por allá Es quitar El slime ¿No? El slime Y todo eso Porque si no Hacemos caso Lo que sea Otro escudo Pero este trae Protección Cuatro empujeros El otro traía El fortuna Ahí pues Los rieles Eso Ah Oye ¿Por qué nos dieron rieles? No sé Pero del lado Donde estaba Se escuchaban Slimes Sí Se escuchan Slimes Se escuchan Slimes Esta patita Hay una araña Los cuadros Se pueden Descraftear Aquí en la cabeza Del caballo Hay cobres A ver por allá Tiene emocionado Tiene un doble fondo Este caballo Tiene un doble fondo Checar bien Todo eso Y sé que hay piedra Pero Digo Nieve Hay que ver Que son esos bloques De nieve Que no haya bloques De hierro escondidos ¿Tú qué? A ver por para la Para la cabeza Y ahorita nos vamos A llevar a la mesa Esta de Aquí hay otro Una Ah chinga Una hacha Con canalización Encontré un cofre Con monedas Ahí voy por allá Hacha Con canalización Y una poción De visión nocturna Otra vez Esto se está poniendo Interesante Hacha con canalización Estás caído Y ahí pues queda Para que no te caiga Queda carbón Flechas Etcétera Etcétera Hacha con canalización Es que Por algo Por algo Le ponen esos encantamientos A esos ítems Estoy pensando que Para que lo podríamos usar ¿Es el que regresa O qué? O es el lealtad No es el lealtad Aquí hay una palanca A ver Allá arriba A ver wey A ver a ver Sí Hay que ver Qué show ¿Le dicen torchas? ¿Qué torchas? Si o no No va a cargar El payaso Ok Hay minerales De oro Y de hierro Oh si hay una palanca Ah no pude brincar Espérame Tenemos un aldeano Aquí Ojo Es el Bob ¿Qué dice? A lo mejor Pero si son los hieles Se llama Bob Dungeon Espérame Sí No sé Dice Dungeon Es un libro ¿Qué dice el libro? Vamos a ver ¿Qué dice? Dice Dungeon Dale la palanca Cuando estés listo Y buena suerte ¿What? No Ni de pedo Estamos listos Tenemos una Dungeon Aquí ¿Me lo llevo? ¿Ahora quién Te quieres llevar? ¿Al Salvatore? Ya Cálmate Morán Ya Conformate Con Demon ¿Oíste wey? ¿Pidió permiso? Ese wey está con el corazón Más pinche roto Que nada Apu ¿Tú qué escuchaste? Que se lo lleva ¿Y quién está con ella? El Salvatore Bueno O sea Está cómico Nunca Nunca especificó Que lo único Que está con él No No sé wey ¡Hola cabrón! ¡Uh! Spawner de Creepers Me llevo Me llevo Lo que hay Y te tengo salvación Espérame 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 Encontré dos monedas Espérame Voy Agárralas Yo creo ¿Nomás había eso? Dos Ahí lo tapé No lo rompan No lo rompan Vamos a llenarlo de Porque Hijo de su pinche No wey Vámonos de aquí Vámonos de aquí No lo rompan Porque Podemos tener Pólvora Si llegamos a encontrar Elitras o algo Por el estilo Con esta pólvora Ya estoy entorchando Y hay hierro Pues aquí no hay nada En la colita Pues depende de quién Su risilla Ya exploré esta cola Y no hay nada La madre Lo que le diga Tefa Tefa Exploraron una cola Y luego se durmieron Al lado de tu vieja ¿No? Se va a despertar Ahorita Ya chinga Bueno pues ¿Querías cola? Órale Ay Dios Ay 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 Lapislazuli Ahí también Acaba el lapislazuli Bloques Acá abajo Vieron de algún Otro material Ah vieron la entrada Y No manches Ah ¿Tenía patas esto? ¿O no? ¿Aquí eres patocombre? ¿Dónde? No estoy yo ¿Pues dónde? En una piel El caballo Si en las patas Si en las patas Si había Entonces A ver Ah yo oí El que estaba Allí Bueno no sé Si era solo eso Ah Este no ¿Qué moran? Este no hay Nada ¿Nada? No Solo las monedas En el otro Pero ya las traes ¿No? Nada Si ¿Te las doy? ¿Qué? ¿Por qué se ríen? Si no cuento un chiste No entiendo ¿Y este cofre ¿Qué había tú? ¿Cuál? Acá Lioli Lo cero Lo vi Si no hay nada Morán ¿En este cofre Es donde había monedas? No Me fui al otro lado Ah chinga No puede haber un cofre Sin nada Tú Entonces hay que checar Ay Entonces vinieron Caracas Porque no hemos encontrado Ni una pokeball Ni nada de eso ¿Verdad? No Tú maestra pokemon Por el momento no Por el momento no Por el momento no No hemos hecho bien Pues Hay mucho slime Eso sí ¿Dónde estaba el cofre Tú morán? Aquí en esta patita Pero ya Pues si era ese Ay Dicen morán No Yo no fui Abreche de las monedas Yo las traigo Yo las traigo Taqueando Dejen Voy a hacer ya un Que yo creo Que es Al que yo fui Y también Encontré De las barras De hierro Creo que sí Ah Son diferentes Estas monedas Tienen protección Uno Tachinga ¿Qué pedo? ¿Por qué nos dan estos bloques? ¿Ya investigaron todo? ¿Ya? ¿La cola? ¿Ya fueron a ver la cola? Yo No No hay nada Lo primero Lo interesante Lo interesante Pues No pues ya Aquí tenemos una dungeon Entonces Y No sé si en medio De este caballo ¿Tú? No hay nada Además son bloques de nieve No veo ningún bloque interesante Pues Yo creo que terminamos capítulo Ya investigamos esta isla Y Pues lo de la daño Nomás dice que hay que ir Cuando estemos listos Pero No sé Tenemos que conseguir armaduras ¿No? Yo creo Ya subieron hasta el lomo ¿Va? Hasta arriba Hasta la cabecita La cabeza Sí, de la cabeza Un chorro de pólvora Tirado Sí De los Ahí tenemos un ¿Se hacen todas las patitas? Un spawner de creepers Pues Faltaron Esas donde tú estás Creo Pero No, creo que ya ¿No? Tenemos obsidiana Mira Ojo Aquí hay 1, 2, 3, 4 De obsidiana 5, 6 Pero hasta que no hagamos Un pico de diamante Lo Podremos Quitar Pero Bueno Interesante este caballo Pensé que iban a estar Los de esos zombies No Yo voy a hacer un cofre Donde voy a guardar Todas las cosas Valiosas Porque tenemos Traigo un inventario Lleno de monedas Y no sé qué ¿La llevo? ¿La qué? La cómetela ¿Qué? Ahora Ahora ¡No! Yo la neta Si ya quisiera Ya quisiera El pedernal Que se quedó aquí ¿Te lo vas a llevar? ¿El qué? ¿El pedernal? Ah Pues Llévatelo Dija Al lado de mi cama Voy a hacer un Aquí tenemos todo lo valioso ¿Eh? Oyunques Bloques de slime Bolas de slime Una poción de visión nocturna No sé por qué Una de Carbón Riel Lápiz lazuli Y manzanas Pues sí tenemos Bastantes cosas ya valiosas ¿Eh? No sé para qué sean Hay que ir checando Para qué la vamos a ocupar Pues terminamos capítulo Nos vemos gente Espero que les haya gustado En el próximo yo creo que iremos a ver lo del golem Porque Si Si necesitamos hierro Ver si ahí hay una opción de tener mucho hierro O algo por el estilo ¡Ancho! ¡Hora! 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 Bueno Vámonos 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 Nos vemos Adiós 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 Adiós